Oye, el mena con timba calle Con cubanía, ataca Mi timba está, mi timba quiere Mi timba es pa' la calle, mi timba es pa' la gente Dime quién la detiene Mi timba está Que viene arrollando, ay mira Pa' mi gente Mi timba es calle con el detalle Que está esperando toda mi gente Con mi sabor y mi mestizaje Repartiendo bombas bien diferentes Pero dale, ven y muévete Aprovecha de mi fiesta Esto tiene un poquito de todo Pedala mi bicicleta pa' que conmigo amanezca Mi timba está, mi timba quiere Mi timba es pa' la calle Mi timba es pa' la gente Mi timba está Pero que mira cómo está Mi timba quiere Y mira cómo viene Mi timba pa' la calle Esto quién lo para Mi timba para la gente Dime quién lo detiene Ven, no pierdas la ocasión Están invitados todos a mi fiesta Mi timba calle de corazón Poquito a poco se pega Oye, se pega Oye, se pega Oye, se pega Se pega Se pega Que se pega Poquito a poco se pega Mi timba está Mi timba quiere Mi timba es pa' la calle Mi timba es pa' la gente Pero dale, dale a los pedales Aprovecha, gózame mi nena Ven y muévete Oye Ven y muévete Hasta que Dios quiera Hasta que amanezca Candela Timba calle Y el mena Acajando Dale, dale a los pedales Con mi timba calle Ya no hay quien se pare Yo vengo de la tierra de la timba Por eso tú la sientes buena Mamita que tú no sabes Te la está cantando el mena Pa' que la voz se morena Música Música Dale, dale a los pedales Con mi timba calle Ya no hay quien se pare Dale, dale a los pedales Con mi timba calle Ya no hay quien se pare Mira Dale, pero que haces Dale, dale a los pedales Dale, que llegó Timba calle Dale, dale Y el mena con su detalle Dale, vamos pa' la calle Dale Ya empezó la fiesta Dale Ya empezó a sonar la orquesta Dale Y ahora no pare Dale, dale Oye Timba calle Y el mena Ataca Ya no hay quien se pare Dale, dale a los pedales